Santa Clara Medicina Prepaga firmó un convenio con la cooperativa multiactiva CrediDi Limitada con el fin de fortalecer el compromiso con cooperativistas, ofreciendo beneficios a socios de la misma, sus familiares y adherentes, como también con colaboradores, permitiendo acceder a los siguientes planes de cobertura médica, el Plan VIP, Plan Integral Full, Plan Integral, Plan Esencial y Plan Integral Deportista, con atención médica en uno de los sanatorios más prestigiosos del país, como lo es el sanatorio británico. Todo esto desde 200.000 guaraníes, un precio súper accesible, además de un beneficio adicional del 10% de descuento en sus cuotas para los socios que soliciten el débito automático con la tarjeta de crédito de la cooperativa. Hoy estamos sumando una cooperativa más a nuestro canal de afinidades, a este producto de cooperativas que hemos lanzado hace varios años en Santa Clara Medicina Prepaga y contentos de ser de incorporar la cooperativa Villeta a Credibil como una cooperativa estratégica en la zona. Sabemos que Villeta es una ciudad en crecimiento pujante, tiene un parque industrial importante para lo que es el país en sí y hay una muy buena cantidad de pobladores que hoy viven y siguen trabajando en la zona y obviamente el parque industrial también tiene pobladores estacionales. Estamos hablando de que fácilmente hay una población, más de 30.000 personas que están viviendo en la zona. Entonces ellos acceden a esta cooperativa y bueno, creemos que es un polo importante donde podemos seguir trabajando y podemos seguir llegando la salud privada a lugares donde hoy tienen cierto acceso y generar justamente eso que siempre hablamos de Santa Clara, generar, llevar la salud privada a todos los lugares, a todos los paraguayos con excelencia y con calidad. El acuerdo en sí incluye a todos los productos que hoy tenemos en el canal de afinidad. Estamos contando con planes individuales y con planes familiares. Tenemos planes específicos, por ejemplo, para deportistas, específicos para mujeres, específicos para personas de tercera edad, para niños y para los distintos tipos de componentes familiares. Sabemos que hoy la unión, o sea que la familia en sí ya no es la tan tradicional, no es solamente la compuesta con el padre, la madre y los hijos, sino también estamos hablando del papá con el hijo, la mamá con el hijo, la abuela con el nieto, la abuela, la mamá y el nieto. Bueno, nosotros entendemos de lo importante que es atender las necesidades específicas para cada rango etario y para cada componente familiar. Entonces nuestros planes están adecuados a esas necesidades. Tenemos un montón de planes que pueden ser adquiridos por los socios directamente, siendo socios de la cooperativa, a través de la cooperativa, y poder acceder a estos tipos de planes que empezamos con tarifas de 200.000 guaraníes. Estamos hablando de tener un paquete familiar de 450.000 guaraníes y beneficia a cuatro personas. Estamos hablando de que per cápita serían, qué sé yo, 100.000 guaraníes. Y con eso ya poder acceder a todos los servicios médicos de lo que implica la guía médica de Santa Clara de Medicina Prepada. La alianza estratégica consiste en el vínculo de la cooperativa CREDIVIL y el sanatorio Santa Clara a través de su plan cooperativo de medicina prepada que ponemos a disposición de los socios para que puedan adquirir dicho plan. son alianzas estratégicas que nos permiten poner un servicio más a los asociados en un tema bastante delicado y muy importante para todos, las familias que es la medicina. Entonces, a través de ese vínculo, los socios pueden aprovechar los planes ventajosos de esta alianza. De esta forma, Santa Clara reafirma su compromiso de buscar siempre poner al alcance de todos los socios un servicio médico prepago de alta calidad.